San Sebastián, y se abre el portón, señoras y señores, hace su ingreso la familia de San Sebastián con su altarero, Jorge de la Cruz, Jorge de la Cruz Canales hace su ingreso como el primer altarero gracias a esta devoción de la familia de San Sebastián, ahí está la familia de San Sebastián ya llegaron, señoras y señores, la delegación de San Sebastián con ese hermoso tronco, tronco a los San Sebastián un hermoso marido que se lleva de lugares cristales así están, que suban la banda, que suban la banda así está la delegación de San Sebastián, señoras y señores Jorge de la Cruz Canales ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!